Bucky Dance es el primer parque de la ciudad de Hialeah en ofrecer un servicio de Wi-Fi gratuito en un nuevo laboratorio de computación. Esto fue posible a través de la fundación de becas del Dr. José Regueiro en colaboración con Florida National University. Es parte de la misión de Dr. José Regueiro. Dr. José Regueiro y su fundación siempre quieren ayudar a todas las personas que han venido a este país y sobre todo a los emigrantes que necesitan poder tener un medio para asimilarse. Y nosotros estamos muy contentos de poder hacer una diferencia en la ciudad de Hialeah. La apertura de este laboratorio de computación fue celebrada con un corte de cinta con oficiales de la ciudad, personal del Departamento de Parques y Recreación y representantes de FNU. El director de Parques nos dijo, teniendo este laboratorio de computación, le da oportunidades a los niños de nuestra comunidad. El laboratorio estará abierto de lunes a viernes de 2 p.m. a 9 p.m., proporcionando un lugar para después de la escuela con recursos que tal vez los niños no tienen en casa. FNU también va a facilitar tutoría a través de su programa Work Study para ayudar con las tareas diarias. La Dr. Regueiro nos dijo, esta es nuestra ciudad y queremos hacer una diferencia en ella. Florida National University está planeando en expandir en este proyecto y establecer más laboratorios en otros parques de nuestra ciudad. Para Hialeah TV 77, les informó Tanya Leitz.